Un hito histórico marcó la cumbre llevada a cabo por la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, en donde uno de los temas principales ha sido la pandemia del coronavirus. Pandemia que ha dejado estragos inigualables en América Latina. Por esto, el presidente Iván Duque resaltó el espaldarazo de la Asamblea del BID en la recuperación económica y social de la región. Otro de los logros anunciados fue el préstamo por 500 millones de dólares que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, firmó para avanzar en la digitalización del sistema judicial en Colombia en aras de potenciarlo y agilizarlo. Definitivamente sí podemos avanzar en lo que es la modernización de la justicia. Cuando hablamos de modernización, eso es lo que queremos llevar a todas las personas. Dicha inversión tiene como objetivo buscar mayor eficiencia en el desempeño de la rama judicial y control de sus recursos en todo el país. Estará supervisado directamente por el propio Contralor General. Lo que puede hacer la Procuraduría se va a tener permanentemente seguimiento. Nosotros vamos a hacerlo en la vigilancia y control del recurso. En materia fluvial, el país también dará un giro de 180 grados y el río Magdalena será el eje central de la conectividad para la reactivación económica en medio de la pandemia. Se aprobó la política fluvial, la política que permite de alguna manera no solo trascender las discusiones que en Colombia hemos tenido de infraestructura de carreteras, saltar y dar un paso adelante en la política económica. Indudablemente, esta Asamblea BID tiene una enorme importancia para el país porque contribuye a promover la inversión social, la generación de empleo y el crecimiento limpio y sostenible. Informó Liz Castregión.